Hola a todos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os traigo un vídeo en el que os doy unos tips para tener las uñas más largas y más fuertes, para evitar que se nos quebren tan rápidamente, para que no se nos eslaminen. Y bueno, tenemos que seguir una serie de tratamientos o usar una serie de productos, pero la primera cosa que debemos saber o tener presente es que hagamos lo que hagamos, tenemos que ser constantes. Entonces, es una cosa que se aplica también a la vida, pero en este caso lo vamos a aplicar a este tratamiento, a lo que vamos a hacer. Si somos constantes, nos va a dar muy buenos resultados estos tratamientos. Si hacemos todos los días, día tras día, día tras día y siempre igual, nos va a dar muy buenos resultados. Por eso vamos a ello y os voy a comentar más o menos qué vamos a utilizar. Bueno, la primera cosa que debemos hacer es dejar siempre respirar un poquito a las uñas, no tenerlas siempre con esmalte. Por eso, unos días que no vayamos a salir o que no vamos a hacer nada en especial, ni nos vamos a arreglar mucho, dejamos respirar las uñas, que no tengan nada de esmalte y eso nos va a venir muy bien también. Vamos a utilizar siempre una base endurecedora. Yo utilizo esta de HIN, que cuesta 2€, la compré en Maquillalia y es la que más me gusta. Os leo lo que pone aquí rápidamente. 4€, fortalece tus uñas para reducir su fragilidad. Protege tus uñas otorgando un prolongado y duradero revestimiento. Impide su delaminación y su utilización prolongada permitirá que tus uñas luzcan largas y fuertes. Bueno, no pretendáis también que te crezcan de un día para otro, pero bueno, si utilizáis este endurecedor y ahora lo complementáis con unas cosas que os voy a decir, sí que os va a dar resultado en poco tiempo. En 15 días ya los vais anotando cómo crecen vuestras uñas. Y os recomiendo que nunca paréis de hacer este tratamiento porque es muy bueno y lo podéis hacer con productos que tenéis en casa. La primera cosa que os decía, el endurecedor. Y la segunda cosa, son solo dos pasitos, este del endurecedor y la segunda cosa. O bien, podemos utilizar aceite de oliva, aceite de almendras o aceite de ricino. Esos 3 aceites nos van a hidratar y nos van a fortalecer nuestras uñas, permitiendo que luzcan más largas y más fuertes. Por eso, cada día cogemos uno de estos 3 aceites, me da igual el que sea. El aceite de oliva lo tenéis todos accesible en casa, es el más barato, bueno, no es el más barato, vale más o menos lo mismo. Lo tenéis casi todos en casa, tenéis aceite de oliva y lo podéis utilizar. Cogeis un poquito de aceite, una gotita de aceite de oliva, vais cogiendo una gotita y en cada uña, si puede ser la uña que no estén pintadas las uñas para que respiren y para que penetre más el tratamiento, el aceite, vamos a coger en cada uña una gotita y vamos a dar masajes circulares. Cada 5 minutos por las noches estáis con cada uña y dando masajes circulares así en todas. Y así todas las noches. Una noche la podéis hacer con aceite de oliva, otra con aceite de almendras, otra con aceite de ricino o suelo utilizar un aceite. Yo lo suelo variar, una lo hago con aceite de ricino, otra con almendras y otra con oliva y me da resultados fabulosos. Ahora tengo las uñas a cero, como lo digo yo, pero porque para la cocina es más higiénico. Por cierto, ya que os estoy enseñando aquí las uñas, os digo el esmalte, que es el 330 de Kiko, perdonad. Y bueno, lo que os decía, eso, la base endurecedora y el aceite. Únicamente con eso vais a tener unas largas, unas uñas largas y fuertes y muy hidratadas. Todas las noches masajes circulares, ser constantes, chicas, que os van a dar resultados fabulosos. Luego otro tratamiento también que recomiendan, pero que a mí no me gusta mucho porque para mí es muy desagradable la cebolla. Por eso dicen de cortar una cebolla por la mitad y clavar tus uñas durante 5 minutos todas las noches. Cada una en una mano, cada mitad en una mano, las clavas durante 5 minutos y luego las retiras y las dejas todas las noches. No te aclaras las manos ni nada. Eso dicen que también fortalece mucho las uñas. Y luego la siguiente es hacer una loción, un tratamiento con ajo machacado y con zumo de limón. Machacamos el ajo, lo mezclamos con el zumo de limón, lo metemos en un frasquito de estos de esmalte vacío, lo lavamos bien antes. Y lo conservamos en la nevera y nos lo vamos echando cada vez que nos quitemos las uñas o nos lo vamos echando. Eso dicen que es un remedio muy bueno. Yo lo probé, pero para mí mejor, el que más resultado me ha dado, ha sido los aceites. Pero como cada cuerpo es un mundo, yo os digo los remedios para que probéis el que más os guste. También os voy a dejar en la cajita de información un vídeo para blanquear las uñas por si os interesa. Y también os dejo el usos y beneficios de todos los aceites de los que os he hablado. Muchísimas gracias por visitar mi canal y hasta el siguiente vídeo.